Spray impermeabilizante exterior, 6 mejores productos. El impermeabilizante hidrofugante transparente es un producto de protección total para fachadas, cubiertas, baldosas, hormigón, terrazas y tejados. Repelente al agua, este producto viene en una presentación de 5 litros. He usado el producto en más baldosas de una gran terraza. Estaban llenas de moho de muchos años, se limpiaron con salfuman y quedaron algo deslucidas. He pasado el impermeabilizante con un rociador y luego extendido con rodillo. El efecto impermeabilizante es casi inmediato, porque la segunda capa ya no la absorbe bien. Días después he aplicado una cera roja y el suelo ha quedado como nuevo. A ver ahora qué tal resiste las lluvias. Me ha parecido muy buen producto. Lo recomiendo 100%. Fisha ha lanzado una silicona líquida en spray para sellar y impermeabilizar fugas de agua y grietas. Este producto viene en un bote de 500 mililitros y es de color negro. Me encuentro con una cubierta semitransitable en la que he necesitado hacer ciertas obras. Lamentablemente, los operarios han marcado la tela de goma y en algunos tramos, incluso, la han agujereado con las herramientas. La tela aún está dentro de los 7 años mínimos de garantía pero con distintos agujeros, no me fiaba de que no pudiera filtrarse agua con el consiguiente problema en mi techo. Así que busqué la existencia de algún producto tipo alquitran, con el que poder tapar las lamentables roturas pero, buscando, encontré esta silicona negra de Fischer. La verdad es que hace ya 3 semanas que la di sin demasiada fe de que se agarrara bien en la goma, la arena que la forra y el suelo que había quedado a la vista pero, para mi sorpresa, lo ha sellado todo, se ha agarrado a todo y ahí está soportando el sol de justicia y los riegos diarios. Realmente ha cubierto bien todos los rotos y grietas de la goma y no parece fácil poder sacarlo. Fischer Pintura Impermeabilizante es una pintura a base de agua para exterior, con una excelente resistencia a la intemperie. Está disponible en una amplia gama de colores, y es ideal para superficies de cemento, ladrillo y piedra. Este producto ha resultado ser muy eficaz para impermeabilizar la pared del garaje. Tiene una buena capacidad de cubrición y se puede aplicar en dos capas, una primera rebajada con agua en 10.15% y una segunda en 5.10%. Para los metros que necesitaba utilicé dos latas de 5 litros tiene pegada una pegatina que indica la fecha de caducidad del producto. Recomendable. Wacom Spray Sellador Universal es ideal para sellar impermeablemente superficies en interiores y exteriores. Su fórmula blanca es perfecta para aplicaciones en general. Lo más difícil en un producto de este tipo es aplicarlo, y con este spray eso es muy sencillo, así que ya merece la pena. Pero es que si además hace lo que promete, entonces se puede confiar en él. A mí me ha ido muy bien con una grieta, grande, en un canal hecho con cemento. Además el color gris te deja pintada la zona y no hay que hacer nada más. El producto ha resultado ser muy eficaz, y se ha adaptado muy bien a mis necesidades. Sikagart 703 W es una impregnación repelente al agua transparente, lista para su uso, que protege las fachadas frente a la penetración del agua. Se presenta en un envase de 5 litros de color blanco. Muy buen impermeabilizante, de los mejores del mercado. Con varios botes le he dado a toda la casa y perfecta, muy fácil de aplicar y con rodillo o brocha o chorreando. No mancha ni deja marcas en las paredes, quedan como estaban antes, pero con esa capa que evita que entre agua. Bostick Caucho Impermeabilizante es un spray impermeabilizante a base de caucho, ideal para proteger y reparar varios tipos de superficies. Su fórmula en aerosa facilita su aplicación y garantiza una excelente adherencia. Bostick Caucho Impermeabilizante es un spray impermeabilizante a base de caucho, ideal para proteger y reparar varios tipos de superficies. No es tóxico, no inflamable y resistente al agua, lo que lo hace perfecto para usar en el hogar o en el trabajo. Viene en una botella de 400 mililitros y está disponible en color negro. Recuerda que en la descripción del vídeo, tienes más información, y los links de los productos. Nos vemos en el próximo vídeo.